El empresario Carlos Matos, que fue condenado a cinco años de prisión por el caso Hyundai, fue trasladado el fin de semana desde la cárcel de Cómbita en Boyacá hacia una embarranquilla. Así lo informó su abogado, todo esto por problemas de salud. Matos es investigado desde el año 2016, cuando la casa matriz Hyundai en Corea rompió relaciones con la casa matriz Hyundai en Colombia, cuando él era representante legal en territorio nacional. En las últimas horas fue trasladado desde la cárcel de Cómbita en Boyacá a una cárcel en Barranquilla, el empresario Carlos Matos. Así lo confirmó el abogado defensor del empresario Jesús Albeiro Yepes, quien informó que este traslado se realizó el fin de semana y el motivo tiene que ver con su estado de salud. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá anuló las dos condenas que pesaban en contra de Matos, al considerar que no se había investigado si obtuvo un incremento patrimonial con sus acciones. Matos es investigado desde el 2016, cuando la casa matriz Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas este año luego de ser extraditado de España. Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia contra Hyundai Motor Company de la República de Corea. Por estos hechos, fue condenado a nueve años de prisión por haber sobornado al exjuez Reinaldo Huertas y a cinco años y a diez meses de prisión por haber sobornado a la entonces juez civil Ligia del Carmen Hernández.